Que todo vaya perfectamente bien, que funcione el audio, que no tengamos ningún problema esta vez Ahora si, bien, segunda vez que me toca empezar directo dos veces, por audio además Pues vamos allá, estamos en Ghost of a Tale, estamos al lado de nuestro querido amigo el botánico Que es donde lo dejamos la vez anterior, y nada, a ello vamos ¿Me habéis dicho que me dejé guardias sin hablar con ellos y que tengo que hablar con los guardias? Eh, uy, y esto Que tengo que hablar con los guardias, si o si, si no, pueden no responderme a lo que yo quiero Como que son parte de, de los contrabandistas Entonces Ya habéis cortado barriles, eh Perfecto, una de las puertas que nos faltaba Eh, de hecho me habéis dicho directamente con quienes hablé Y tenía que haber Haber dicho la contraseña Directamente No le dejáis nada al misterio Lo que pasa es que me habéis dicho dos, o sea que por lo menos me queda uno Que alegremente me dejáis que lo descubra yo solito Y paso Entonces, hoy vamos a por la banda de contrabandistas Vamos a seguir la misión Al completo Si no, me he enterado mal de quienes me habíais dicho Eh, estoy apeticiendo al comandante Lárgate, lárgate Vamos Estoy en ello Madre mía, que serán compañeros Pero Pero Desde luego no se fían unos de otros Vamos a Al cariñoso y amigable Recluta Gavarra Creo que me habéis dicho que era con este Y con el de arriba de la puerta del comandante Buenos días Y la reina de todas ellas mora invisible en el centro Menuda sorpresa Me imagino que el maestro reclama su diezmo Toma Me deja en el mismo lugar que siempre Tengo que seguir con lo mío Pues sí Se ve que tenía que hablar con ellos Que si no No hablo con ellos No funciona bien Eh Ah no De hecho sí Me dijisteis dos puertas Dos puertas y el de arriba Con lo cual la otra puerta tiene que ser la La que nos falta A ver ¿Cuál es tu cofre? ¿Por qué no podéis decirme cuál es vuestro cofre? Amablemente Eh Y me habéis dicho que Silas debería de aparecer en la cocina Con lo cual Ahora iremos para allá Primero quiero dejar esto Listo La parte de los contrabandistas Más o menos organizada Me gustaría saber quién es el maestro También Pero Supongo que Nos darán pista Ahora cuando estos La clave mola un montón Lo del El niño de las termitas No Las termitas Están bajo tierra O escapan bajo tierra O hacen no sé qué bajo tierra Hola Eras tú ¿verdad? Alto La puerta estaba cerrada No hay de poder que no se oye esto Lo del niño de las termitas Se ocurre a tierra adentro Y la reina de todas ellas Es buena invisibilidad en el centro No sé de que eras uno de los nuestros ¿Qué necesito? El maestro reclama su diezmo Pensé que no había Ni un par de semanas Ahí vienes Pondré lo que falta El mes que viene Míralo De hecho voy a ir primero A por el de La cocina Y luego vamos a por el otro De verdad que lo aprecio Porque Creía que ya había hablado Con todos Absolutamente todos Y Y si no estás atento A que tienes que hablar Justo con ellos Dándoles esa conversación La lías Ahí tenemos también El remedio para este Para la cola Que se le iba a caer A la rata esta ¿Cómo se llama? El comandante de la prisión De hecho vamos a decirle Primero lo del diezmo ¡Hola! El niño de las termitas Ocurre a la tierra adentro Ahí está Así que tú eres el nuevo He perdido la llave del baúl Creo que se me cayeron En comer Espero que la cocinera La haya puesto a buen recaudo Es que hay menos del comandante O si llega oídos del maestro No te preocupes La encontraré Toma la llave de la cocina Pues mira Ya que tenemos que ir a la cocina Necesito entrar aquí Oye No te importará Por un casual ¿No te dirás que estar En otro lado? ¡No! Tengo que estar donde Vale pues vamos a coger El de abajo Y vamos a por este luego Quería hablar con el comandante Sinceramente Lo de darle el remedio Ya que lo tenemos Pero parece ser Que hasta que no acabemos La misión esta No podemos hablar con él Así vamos completando Quitándonos de medio Todas estas Misioncillas Que tenemos por medio Y hay objetos Que tenemos Que todavía no No Vale este es el último Este está abierto Este está abierto Este está cerrado Nada que rascar Este está abierto Está abierto ¿Dónde está el cofre? Que nos han dado una llave Ahora verdad Juraría El de la puerta Del otro Ah bueno Claro Que aquí Uno si no me equivoco No este está abierto ¿What? ¿Qué está pasando aquí? Ah Vale 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 Ya está Vamos a ello Que tengo de misiones Por cierto El itinerario del cargador De la prisión Esto a saber dónde está El rey de Moridea Una túnica decorada Con cuentas Volver con el comandante La llave de la cocina La identidad del maestro Una rosa Que a saber dónde está Y un guardia desaparecido Que tendremos que volver A las catacumbas En algún momento Creo que hay un sitio Desde donde se puede saltar Porque se veía Como una repisa Y repasando luego Las zonas de De esto Sobre todo Donde salté Se veía una repisa Y igual es por ahí Tiene bastante pinta De que a lo mejor Se puede caer por ahí A lo mejor No es el camino convencional Pero sí Un camino opcional Y a lo mejor Puedes llegar a la urraca Que se supone Que te había quitado Ah no Solo se te cayó el cofre Pensaba que No se había quitado algo La urraca No sé por qué Sinceramente Se supone que nuestro amigo Silas debería estar Aquí en la cocina No sé dónde Pero en la cocina Bebiendo en algún lugar Así que no sé Hablemos con la cocinera A ver si lo había guardado Hola Qué guapo estás Encontraste una llave tirada En el suelo del comedor Te sobra comida Estás cocinando Una llave tirada Una llave Ah la guardé en la despensa Para tenerla Buen recuerdo No tiene que Tiene que fuera tuya No es de un amigo Que me ha pedido Que se la lleve Muy amable Desde que te vi Por primera vez Pensé que tenías Cara de buena gente Te lo traeré Cuando acabe con esto Vale Pero antes Mi cielo Prueba esto Vale Y bien No le vendría mal miel Lo recordaré Me alegro haberte podido Ofrecer algo rico En tu última cena ¿What? Las palabras de la cocina Se desdibujan Para el jardín Significado Mientras pierdes el conocimiento El lío de las termitas Se oculta tierra Adentro Y la reina De todas ellas Morá invisible En el centro Red sea es el maestro Ya verás Alcantarillas ¿Dónde te crees Que me has encerrado? Genia Sientes como el viento Se cuela debajo De los tablones Madre mía El giro que ha dado esto De repente Me cago en todo Vamos a ponernos ropa cómoda Ya que estamos A ver Soy tardón El ladrón Estamos acumulando Un buen puñado De botellas De quematripas Y tienen que servir Para algo En algún momento Wow Ahí estamos Que se vuelve loca La cámara Esta es la torre Estamos dentro De la torre Si señor Pues mira No se cuantos episodios Intentando entrar en la torre Y resulta que era parte De una misión Bueno Madre mía Y se rompió Mira Estoy yendo los pasos Del que está Ahí fuera Vale Pues vamos a cotillear A ver que encontramos Dentro de la torre No creo que haya mucho Sinceramente Pero ya que estamos aquí Oye Vamos a aprovechar Grano Más botellas Estamos hasta arriba De botellas Van Esto es como la guardia Los contrabandistas Parece Cofre pequeño Llave del cofre El cofre que nos falta Tarro de aceite Aunque ya No nos hace falta Sinceramente Ya sabéis que tenemos Nuestra nueva lámpara Espiritual De fuego azul Mmm Había caído bien Quiero subir A coger La botella De quema tripas Que hay ahí Porque quiero tenerlas Todas Por si nos sirven Luego para algo Pues nada Eh Un cubo ¿Esto tiene escalera? Tiene escalera Da igual ¿Quién necesita escaleras Cuando Eres tardón El ladrón Z Una rejilla Amigo mío Amigo mío Vale Pues Tenemos que volver a la cocina Sí o sí Tenemos que abrir el este Y podemos buscar asilas Quiero saber Quiero saber dónde narices Estas hilas O sea No me creo que Que no aparezca Por ningún lado A ver A ver Corre al dormitorio Ya que estamos Cogemos el obol Vale Nos faltaba Este de aquí Vamos en orden Eh What Pero no me has dado Llave del cofre ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo Abrir ningún cofre? ¿Qué cofre me falta? ¿De dónde es esta llave? Porque en principio Todos los demás cofres De aquí están vistos ¿Queda algún cofre Por coger en algún lado? Que no me suene a mí Por supuesto A lo mejor A lo mejor Se la tengo que dar A este Claro Hola He hecho hablar Con el comandante Está en el puerto Hasta la noche Se acaba de ir Me cago en todo Vamos a la cocina A decirle Un par de palabras A esta ratona Y ahora no aceptamos Su comida Igual tenía que haberle dado La otra conversación ¿A qué es lo que ocurre? Pero no sé si es que había puesto Cara de mala ¿O qué? Si la sigue Sin estar ¿Qué susto me has dado? ¿Dónde estabas metido? ¿Sorprendí a verme? Aliviada Estaba preocupadísima ¿Para eso hacer como si nada hubiera pasado? No, no Voy a volver Volver aquí no ha sido muy inteligente Odio tener que decirte esto Pero está siendo un estorbo Sé que tú eres el maestro Una historia muy bonita Jurlar Pero no tiene pruebas Porque intentamos no estorbarnos Vale ¿De qué cofre Es esta llave? Necesito la llave de la cocina Tengo la sensación De que me acabo de quedar atascado De una manera Si las no aparece Voy a ponerme brigadista Que me dejen en paz un rato Voy a ir a ver si está Por algún casual en su torre Pero vamos Si las no aparece Tenemos una llave de cofre Que no sabemos de dónde es El maestro se ha ido Bueno Podemos volver a hablar con él Necesitamos el El este El plano de Es que aquí no hay nadie Es como si me faltase Algo para poder avanzar aquí En esta historia Vamos a ir a ver Al Al comandante Vamos a bajar Por el otro lado Me da pereza Esperar al ascensor Y esto además Me pasa mucho Que te da pereza El Bueno A mi en concreto Me da pereza El esperar por las cosas O sea Prefiero estar Andar Mientras tanto Aunque sepa Que voy a coger Lo mismo Cuando estoy esperando Al bus Avanza hasta la siguiente parada Si no está Por absurdo Que parezca y suene Que es el mismo bus El que vas a coger Y vas a recorrer Menos trayecto Y te vas a estar Cansando más Pero prefiero ir Prefiero caminar Ese Ese Trecho No me gusta Lo de quedarte quieto Sin hacer nada Y luego No me gusta Que me esperen a mi Necesito hablar Con el comandante Sobre las seis Quedan dos horas Me vas a hacer de verdad No puedo ir entrando Que seamos amigos Darte un aplauso Que nos llevemos bien El tiempo pasa muy lento Vamos a dormir Dios mío De verdad Ahí estamos El buen cambio de disfraces En última instancia Tú no me dirás Nada así Como consejo En condiciones ¿Verdad? Todo bien ¿Necesitas algo? ¿Qué estás haciendo? Como siempre Problema Nada Unas cosas Nada Algo de ropa Acabar el disfraz de rey Nada Pues nada A disfrutar Que te vaya bien Va a ser dormir Una hora Realmente No vuelve hasta las seis De la mañana O de la noche Porque el tío este Estaba por la mañana Si no me equivoco Por la mañana aquí Y por la tarde En el otro lado ¿He puesto a las seis De la mañana? Si Como cambia todo ¡Brigadista! ¿Te depositaste tus armas? Regístrame Estoy A la bolsa Un montón de velas Puedes darme un par de ellas Y ahora ponte en marcha ¿Por qué Me saqueáis Cada vez que podéis? Cacho cabrones Estoy en ello Estoy en ello Tranquilo Se aprovechan De los mercenarios Completamente Gentuza ¡Hola! Gracias Que sepas Que a lo mejor De ti no me chivo De que eres Parte de los contrabandistas Porque me has caído bien ¿Qué traes? Toma Va el problema De acuerdo Lleva esto al herrero Voy a hacer algo más Por ti Vale Se supone Que vas a Va a mejorarme La armadura Otra vez Porque estoy un poco Hasta las narices Sinceramente De ir así de lento Y me vendría bien Poder correr Tengo que cambiar de ropa Estando cerca de alguien Silas No estarás De Reza con Madruga Madrugañero Madre Madre mía No estarás De reza con Mañanero Por aquí No Me he cargado Me he cargado Me he cargado la quest De Silas Puede ser No sé si te puedes cargar Las quests Aquí como en el Dark Souls Vale Ahí te quedas Hierros Hierros Ven para acá Colega Compañero Fiera Órdenes del comandante Tú sabrás que hacer con ellas Puedo jalar la armadura O enseñarte trampas de arañas ¿Qué más puedes hacerle a la armadura? Peto nuevo Y aligerar el peso El yelmo Más libertad de movimiento Incluso correr sin agotarte Sí Ocho horas Entendidísimo Voy a dormir ocho horas Del tirón Hasta que me puedas dar Mi armadura nueva Poder correr con eso Va a ser Amor y vida Ahí estamos Vuelve con el herrero Voy Rolo querido amigo Al final Este es el mejor de todos Coge la armadura Estoy terminando Todo lo que puedo hacer ¿Ayudarte a algo más? Creo que no Ay, es verdad que Te tengo aquí delante Quiero probarlo Quiero correr con esto Bueno No es el mejor correr del mundo Pero correr Corres Sin duda alguna Más que correr Vas como dando saltitos Tengo la llave del baúl Déjame abrirlo Me cago en Voy a ver si No hay otro baúl En algún lado Por algún motivo Porque es llave del baúl O es llave del baúl Pequeño Llave del cofre Ah, que no es de un baúl Es de un cofre Hay un cofre que no he abierto No un baúl Amigo mío Oye, ¿tú qué haces despierto? Si tú siempre estabas echado Pues no sé A lo mejor al estar ahí Es que se había quedado Medio pillado O lo que fuese Vale, las órdenes Tienen que estar por el puerto Casi seguro Así que ¿Por dónde íbamos Al puerto nosotros? Al puerto se va Por el ascensor Detrás de este tío Me gustaría ver Bueno, vamos luego La torre A ver si me he dejado Un cofre dentro O algo Sinceramente A ver Si encuentro el cofre Puedo seguir avanzando La llave que falta Y A que va a estar detrás De la La cocina Va a estar detrás De la cocina Seguro El cofre Con la otra llave Con la llave que me falta Buenísima Es que no falla Un momento Ahora vuelvo Absolutamente Nadie Pero nadie De nadie Una de estas veces Que te llaman Y resulta que Que nadie Coge el teléfono Que te cuelgan En cuanto coges Hola ¿Tenéis por aquí Las órdenes? ¿O un cofre Que no haya visto Yo todavía? El itinerario ¿No lo tenéis Entre los papeles O algo de eso? En algún sitio Que a mí me sirva Que pueda tener Fácil acceso Os he hecho una mano Para organizarlo Si queréis Hemos empezado Con muchas ganas De hacer muchas cosas Y ahora ya no No sé dónde Tenemos que ir Ni qué tenemos que hacer A ver Estoy por ir A cotillear Eh Eso se puede abrir Uy Vamos a ponernos Brigadista Ay ya A lo mejor Si hablo Como brigadista Con El comandante Nos dice algo No Mira ya que estamos aquí Vamos a cotillear Lo de las catacumbas Si me acuerdo Por dónde era Por aquí Puede ser Que ya Me pierdo Ah No Por el otro lado A ver Estamos al otro lado Justo de donde yo Quería ir Hola Hola Esta no se había muerto Me suena que sí Que la habíamos matado ¿Qué está pasando? A ver Si no me equivoco Aquí Hay como un rebordecito En el que a lo mejor Podemos caer Sin matarnos Se ve que no Oh Mierda Que no hemos hecho Ningún guardado Eh Lo he encontrado Nos ha venido bien Lo de morir y todo Misiones Vale Vale Está todo lo de Redzia Y demás Perfectísimo Pues mira Nos ha venido bien Lo de morir y todo Mmm Voy a tener que seguir Practicando esa caída A ver si consigo Quedarme justo 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 En el borde Por lo menos Avanzamos aquí Hola Tengo el itinerario Un puerto amable Antes de Castlebrook Tengo que conocer La costa de mi memoria Trugum, Parry, Carver, Scalot Yart on the Tree ¿Qué tal Gadwell? Un primo vive cerca de Gadwell Puede valer Ahora solo necesitamos Que el comandante Aprove el nuevo itinerario Ja Casi nada Os he dicho que Es mi mejor amigo De aquí Bueno Del recluta Gavarra A mi me cae un poco Como en el culo Pero Es el mejor amigo Del recluta Gavarra Eh Ahora si que me baja Correr la estamina Eso no lo sabía yo Pero bueno Por lo menos puedo Esprintar un poquito No es correr, correr Es esprintar un poquito Al menos Es algo Comandante Que sé que estás aquí Que todavía no te has ido Hola Usa la rata que quería No puedes venir En mejor momento El itinerario Necesito una firma Escucha esto Saca la lira Oh se va a poner a tocar Voy a dejarlo Mi amor verdadero Se llama Que estás haciendo Coño pues Suena bonito Desafina un poco Hay que decirlo Bastante Que opinas Vuestro uso de similes Y metáforas Es casi indescriptible Que es lo que más te ha gustado Los labios que huelen ajillo Los Los labios que huelen ajillo Momento de debilidad Que más te encanta Rimas muy osadas El itinerario es muy potente El imaginario Como era Espera Las rimas son muy osadas ¿Cuál te impresiona más? Saludame Morrocotudo Oh ¿Qué es esto? El itinerario De acuerdo Listo Gadwell Sí señor Puerto pescante encantador Deberías ir un día a verlo Pero no hay No es el mejor lugar Para la garra roja Me autógrafo para mi fan Yo me hago cargo Agabar Tranquilo Ya está Tengo lo que quería Puedes seguir a lo tuyo Pobrecito Ni la mitad de caso Del que Quiere que le hagan Eh grano Que nunca ha estado de más Para cuando Se les va la pinza Y empiezan a atacarme Con esto Yo creo que la parte De aquí La dejamos lista Y podemos ir A por lo siguiente Ve con cuidado Si le pillo a los guardias Acabarás aquí con nosotros No te preocupes Estaré bien No haga ruido El nube itinerario Está en el lugar ¿Me podéis decir Donde está Merra? Ha sido muy paciente Pregunto y te responderé ¿Sabes por qué Nos llamaron a Merra? ¿Sabes por qué Nos llegaron ante el varón? Desde Brissante A la gran garra roja He estado arrestando Cualquier ratón Que considere una amenaza No es una amenaza Para nadie Tu mujer vino a visitarme Hace menos de un año ¿Habéis visto Donde está Merra? Una vez y por poco tiempo Nunca me dijo su nombre Poco después de que arrestaran A Tamlin En Worral ¿Estáis con los rebeldes? Sueltas como una rata Tamlin Ya es suficiente Me trajo un mensaje De parte de los amigos De Tamlin Un mensaje Informándome de su arresto Gracias a tu mujer Pude negociar su liberación Inmensamente agradecíos A Merra Y no somos los únicos Estaba con los rebeldes Oh Dios mío ¿Tú no sabías nada? Tuvimos tocando En un festival cerca de Gordwall Hace un año Tiene sentido Cuando le dieron el mensaje A Merra No tenía ni idea ¿Por qué iba a arriesgarse tanto? No voy a fingir Tener respuesta a la pregunta Tú eres su esposo Deberías conocerla mejor que nadie Que no Que yo no la conozco Que me he despertado en la prisión Un día sin más Fuesen cuales fuesen sus motivos Les estaremos a agradecer Por lo que hizo Es un ratón con suerte Creo que ninguno tenga suerte ¿Qué pasó en Prisania? Vamos a preguntarle a todos ¿No te has enterado? La guarnición de la guerra roja Ardió hasta los cimientos Están echando la culpa A los ratones Sotarratas ¿Cómo le lograste Es que liberar a Natan? Una emboscada El carro del varón ¿Quién? Algunos de la guerra roja Les encantaría tener el asiento vacío De Oswald en la corte El varón se crió en Muridea Y comprende nuestros problemas Lo trajeron a una de las tierras Maldita ¡Qué cabrones! El ratoncito El varón estaba con nosotros Unas seis semanas Y lo cuidó Vaya ¿Por qué apoyos a los rebeldes? Los hijos de Asper Camarada Llámanos por el nombre ¡Hijos de Asper! Fundador de Muridea Un gran orador Cerebre por la capacidad De tornar la discordia En armonía con sus palabras Negoció la transición pacífica Muridea En una monarquía O una república Y quien estableció un consejo En el que participaba En pie De igualdad Con el resto de representantes Cada criatura Acaba de pensamiento y ratón La revolución francesa Versión ratón ¿Coneces la canción De la copa envenenada? Claro Tócala Mil años después Aún es así Como se describen A los nuestros La verdad es que Que me importa Igual no Pero a mí me lo importaba ¿Por qué tenemos que pagar Por los pecados? ¡Uh! Nuevo seguidor ¿Qué es? Cricaporras En dos mil No sé si era cuadro Bienvenido Estamos aquí disfrutando Que resulta que Nuestra esposa Era de los rebeldes ¿Por qué tenemos que pagar Por los pecados? ¿Dónde se llevaron a Merra? No lo sé Mierda Esto es todo lo que quería saber ¿Por qué no me lo estás diciendo? Te cedí del sitio Y no se te ocurre preguntar Puede dar amargura No te pega A Merra le importabas mucho Era obvio Si te sirve de algo La pusieron al voto Del ratasquela ¿Ratasquela? Barco de mercancías Que sale el puerto de Scarnio Paren todos los puertos ¿Seguro? Una nave hermosa Uno de los primeros Uy Qué susto Me cago en todo ¿Vienes con nosotros? No Tengo que encontrar a Merra La hecha continúa Ahora haré lo que pueda Deja tu seña Haz toda la declaración de intenciones Que va a sus banderas Haz que la garra roja Arda Y asegúrate que el comandante Sepa quién está detrás Siembra el caos Lo haré Ahora vete Adiós Tengo que hablar con Silas Uy Tengo que hablar con Silas Volver a hablar con el comandante Tengo que hablar con el comandante Informa del delito al comandante Reblate Y planta fuego Fuego a los estandartes ¡Ah, mira! Sí que eran parte de una misión No eran simplemente quemarlos Para tener experiencia Como yo me pensaba en un principio Vamos a ver si sigue aquí Y se supone que tenemos que hablar con Silas O sea, ahora debería de estar Sí o sí Y si no me voy a cagar mucho En... En él Pero vamos Señor comandante Señor comandante Han quemado 13 estandartes 13 Es como en Brisania Una señal de lo que se avecina Lo sé No sé quién ha podido ser, ¿eh? Empieza la quema en estandartes Termina con multitud en la entrega Guardición en llamas Ese condenado ratón gabarra Tiro, señor Ese mismo Estoy seguro que está detrás de esto Haré que lluvia y envíe refuerzos Te prometo Mientras esté al mando La historia no se repetirá Tú siga lo tuyo Ya verás lo que acaba pasando A ver Vamos a cambiarnos, por favor Que no puedo Clavadito obligadista Gracias, guapo Ay, de verdad Me marco unos monólogos Como no habláis por el chat Acabo marcándome unos monólogos Y unas idas de olla Por mi cuenta Para mí solito Dignas de... De historias A ver Vayamos a ver asilas ¿Y qué más? ¿No habían dado otra misión? ¿O...? No No habían dado más misiones Y así es como explota Pone a dar vueltas Alrededor de sí mismo Crea un agujero negro Y absorbe la... La guarnición ¡Llegadista! No sabrá si me dejan tranquilo No puedo prometértelo Ya lo sé Sois unos pesados Pero de tres pares de narices Uy Voy pisando las huellas No llegar a lejos Hagamos una cosa Voy a lanzar una moneda Si sale cara Te dejo manchar Cruz Qué graciosos que sois De verdad Y ahora no sé Donde estoy Ah Al lado de la rana Hemos vuelto a nuestra Celta inicial Bueno Por lo menos el que está dormido No se entera Porque tengo enemigos Pero aquí estás entre amigos Ten cuidadito Lárgate Vamos En ello estaba Estaba ya casi Al lado de donde quería ir Pero tú y tus amigos No dejáis de ser Unos abusones De tres pares de narices Que no me dejáis Ni avanzar Tres metros en paz Me cago en... Ay De verdad Si os cuento Que mañana he tenido Que tenía examen Y resulta Que había Dado mal El examen Al que me presentaba Con lo cual No tenía examen Preparado No podía examinarme ¿Dónde crees que vas? Esto es zona restringida Ordenes directas Del comandante Abre la bolsa ¿Ya? ¿Te has cansado De revolver Entre mis cosas? Uy De verdad Pobres mercenarios Aquí los toman Como el pido del sereno A ver Me habéis dicho Que Silas Tenía que estar aquí Silas No estaba aquí Ahora ha aparecido aquí Eh, hay gente Hola ¿Cómo te llamas amigo? Paulov Ah no Pakov Silas Estás aquí ¿Qué quieres ratón? ¿Estás borracho? Nanay Está borracho Silas Te vuelve el aliento Estás como una cuba Y tú eres una sotarrata Me esperaba eso de Keral No de ti No somos solo yo y la rana Todo el mundo piensa lo mismo Eso no es verdad Pide a la cocina Que te haga un tónico Para quitarte la cogorza Hazlo si quieres Yo me quedaré aquí Ahí voy esperando Bajar por el raznate Merra no estaba en el barco Privé a tu hijo Ahora a tu mujer Al menos Ahora se detienen El uno al otro ¿Qué quieres decir tú con eso? Lo que he dicho Ya no está entre nosotros Intenta hacer las cosas bien Déjame en paz ¿Qué te ha pasado? Tuviste tu oportunidad ¡Lárgate ratón! ¡Vete! Estás muy pesadito Tienes que llevarte al redil Porque estoy estupendamente Estás borrachísimo A nadie le importa Que seas un ratón Lo que importa Es que seas un maleante Pero es ese de ahí Paco Ese sí que odia a los ratones Y también es un criminal Paco Paco Está borracho Tú sí que estás borracho La pregunta borracha Es por qué no lo estás tú Buena pregunta Sila Me gusta como piensas Hijo muerto Después ha desaparecido Yo diría que no te vendría mal Una copa A ver Hola Buenas noches Recluta Decidís un tónico Para quitarle la corza a alguien A Silas Sí Alguien tiene que sacarlo Antes de que haya un problema Vamos a una cosa Voy a averiguar Qué quiere cada uno para comer Y mientras llevas la comida Haré lo que esté en mis manos Para preparar el tónico Vale La comanda del guardi ¿Este va a comer? ¿Así de pie? Hola Buenas noches Tomando las comandas Para la cocina ¿Qué quieres? Estoy de servicio No tengo nada Vale Este no quiere comer Hola Paco Estoy tomando las comandas Pastel Pastel para Paco Para Velar Trucha Pastel Trucha Nos conocemos de André ¿Qué más si no podría ser? Es tan pequeño Como dicen Soy Flaky Recluta Flaky De la guardia nocturna Vale Estoy tomando las comandas ¿Qué quieres? Lagarto No sé qué Trucha Lagarto Se me ha olvidado Que era lo primero Al menos debías comer algo Una rueda de queso ¿Tú qué querías? Pastel Trucha Lagarto Y Tengo las comandas A ver El pastel Eh Un momento ¿Qué pone aquí? Pastel De trucha Pastel de zanahoria ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué plato iba a donde? Pierna de lagarto Especial de Paco Lucha Lucha Baileana Y rueda de queso ¿Cuál es tu especial de hoy? El de zanahoria Vale, 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 vale Casi le llevo la que no es Y este es el que odia a los ratones Con lo cual Habríamos acabado un poco Bastante mal Hola Te traigo el queso Pesa un poco Compañero Nada como un buen pastel Hay dos pasteles Puesto a posta Para pillar, eh Van a pillar A ver La pata de lagarto Era para el del fondo Si no me equivoco Este de aquí Hola Por fin Buenísima La trucha Claro Pastel de trucha Pastel Y trucha Así te confundes ¿Te acuerdas de Te suena lo de la trucha? No sabes si el pastel de trucha Es la especialidad o no No son listos Ni nada De verdad Dejar Aquí está Se con el chamuscado Como a mí me gusta Y por cierto Tenemos la La llave de la cocina Hola He venido a cotillar la cocina A ver que hay por aquí Llave del baúl Uh Cofre Libro de contabilidad Contrabando Algo de grano Una botella Un estandarte Eh Cierra esto Vaya Este ya no nos da experiencia Pues nada Abrimos la puerta Cogemos la rueda de queso Y así A ver si se le pasa a la borrachera Con un poco de suerte Y ahora vamos 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 A contarle al comandante Quienes son los contrabandistas Que es lo que queríamos hoy Pero mira Si ya avanzamos En la misión principal Eso que nos llevamos también Silas Toma un queso Entero pa' ti ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? Tomajo ¿Qué es eso? Eso es queso Y ya se está Chistes de borrachos Tú Servió la comida Toma Dale a Silas Lo dejarás fuera de combate Unas 6 horas más o menos Pero le aliviará lo peor de la rosaca Si consigues encontrar Lo que decías Si eras alargado Ven a verme Puede que tenga otro trabajito Para ti ¿What? Se ha dejado el queso Si eras cabrón Te has dejado el queso Con lo que me ha costado Conseguírtelo ¿Cuál es el más rápido? Voy a ir con traje Traje completo Es la clave Brigadista va a correr Y el otro para el otro Y los demás De disfraces Por si te hace falta Para algo Silas Estás borracho Muy borracho además Así que deja que te eche una mano Anda Esto es lo típico Que tienes que ir a ayudar A tu colega El borracho Ay cuántas noches de fiesta Se habrán pasado así Silas ¿Estás aquí? No te enfades Hola ¿Eres tú? Me tenías preocupado Yo estoy en maravilla Preocúpate por ti Toma bébete el tónico No puedo dormir Están llegando mensajes Hay que entregarlos Yo los entrego Lo siento Tilo Deja dormir Seis horas Y ahora no puedo echarme En su cama encima ¿Dónde hay una cama? Por aquí cerca Así aprovechamos Que se haga de día Aquí arriba había una cama No Había un baúl ¿Dónde había una cama? Por aquí Había una cama En algún lado Más o menos cercano Me va a tocar bajar hasta Bueno Así ya cogemos el obol Que nos falta La verdad es que La ratona No ha sido Bueno la rata La Sí es una ratona No ha sido nada inteligente Nos ha dado la llave De la cocina Y guarda el libro De contabilidad En la cocina Brigadista Que hace me rodeando Un poco más Y te atravieso Lárgate Gracias Porque estoy a más de tres pasos Y tienes que Registrarme la bolsa ¿Verdad? Cabrón De verdad Cofre pequeño Ahí estamos Os vais a cagar Se lo voy a contar A mi colega El comandante No puedo dormir aquí ¿What? ¿Dormir cuánto? Hasta que sea por la mañana Vuelve con Sila ¡Voy! Además creo que teníamos La cesta aquí abajo Así que Si me acuerdo Por donde era Sí, por aquí El huerto Subimos por el huerto Tu, 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 tu De verdad Mírame que mono Sigo siendo súper mono Eso no se me va a ir nunca Sila, borracho Ven aquí Un borrachillo De mi corazón Tilo Buenos días Tilo ¿Cómo te encuentras? Horrible No me había pillado Una trompa así Desde Bueno ¿Preparaste tú el tónico? La cocinera Me vino de perlas He estado atento Por si encontrara Tus escarabajos Creo que le gustas Debería irme El comedor Dije cosas Que no debería haber dicho ¿Qué esperabas hallar En la botella? La forma más delicada ¿Qué forma más delicada Es presarlo? Cría cuervos La canción Seguro que te la sabes Cántala para mí ¿A dónde quieres ir A parar con esto? Tú limítate a cantar Cría cuervos Tú serás más modestita Que la que yo conozco Las crías de mi aldea Solían cantarla Recuerdo que no me hacía Que me hacía gracia Me gustaba como rimaban Las palabras No me había dado cuenta Que me la estaban cantando A mí No hasta que mi ama Salió a perseguirlas Con un palo ¿Ama? ¿Te criaron ratones? ¿Y tus padres biológicos? A mi mismo me preguntó A quiénes serían Y qué habrá sido de ellos Puede que ama ya Peinas algunas canas Su memoria no era la de antes Pero me contó lo que pudo Aún así No fue suficiente Y luego el día que partí Hacia Ayuba Abre la garra Para revelar el anillo De plata repujada Que te mostró junto al brasero Ama me dio el anillo de plata De tu verdadera madre Me dijo El anillo de tu madre Lo dejó a mi ama Para pagar la manutención Pero ama nunca se deshizo de él Me enfadé muchísimo Con ella por ocultarme Tendría que haberme dado cuenta Que era por mi propio bien ¿Y qué te contó tu padre? Solo decía que era una rata buena Una rata buena ¡Ja! ¿Qué pasó con tu madre? Quién sabe Ni siquiera haces un hombre completo ¿Cómo acabaste al cuidado de tu ama? Llego a la aldea En la noche de incógnito y muerta Le rogaba a ama que me acogiera Y no tendría más que unas pocas semanas Por aquel entonces La última vez que ama la vio ¿Qué relación tenía tu madre con tu ama? Ama había sido el haya de mi madre Años atrás ¡Madre mía! Esto es mejor que una telenovela De verdad ¿Recuerdas algo tu verdadera madre? Borrosos Y una nana que solía cantarme ¿Podría ser la nana de tu madre? No es que tenga una gran voz Pero Eso es todo lo que recuerdo de ella Preciosa Como mi madre sin duda alguna ¿Cómo te trajo el anillo? No lo hice Unos meses antes de licenciarme En la guardia ratuna Encontré otro anillo de plata ¿Por qué son importantes los anillos? Son los famosos anillos Para la cola de las reyes de las ratas Cuyo linaje se remonta A tipos de la llama verde Nunca han tenido el significado Porque los dejaron Con los guardianes de la llama verde Hasta que abrí el portapegaminos Que encontraste ¿Cómo encontraste hasta el segundo anillo? Una historia larga Sí Quiero oírla ¿Ya que estamos? Me asignaron a un convoy Que debía escoltar a la baronesa En su viaje a la capital La cuarta noche La pasamos en el templo de Karam ¿Por qué? Para recibir la bendición De la corrupción de viaje La orden de los viajeros Me ordenaron escoltar a la baronesa Al reliquiario Para que rezara Karam ¿Cómo es? Ahí estoy días mejores Los restos de Karam Siguen ahí En un sarcófago abierto En la cabecera del templo Lo vi cuando la baronesa Se arrodilló al altar Un anillo idéntico Al que mi madre Colgado el cuello de Karam En una cadena ¿Se lo robaste al cadáver? Porque usa el destino Saqueo tumbas Sí que lo fue Tú también eres culpable El mismo crimen A mí me lo dio de reina Ah, resulta que hablas con fantasmas ¿Y qué te dijo? Es reina Es de reina hembra Ahora tengo claro Que mientes más que hablas No es que sea súper delicioso Pero ahí está Con el tiempo descubrí Que habían encontrado Los anillos en las tumbas Y templos de los guardianes De la llama verde Algunos perdidos Otros robados Me llevó años localizarlos Te expulsaron porque Había prestado 5 años de servicio Estaba a punto de licenciarme El soldado me resultaba fácil Algo que se me daba bien Así que me volví a listar La garra roja tiene acceso Lugares a los que Los civiles les está prohibido Así encontré el segundo anillo ¿Y encontraste otros? Ahora tengo 8 8 y el portapergaminos Que lo has conseguido abrir Y no me has dicho Que tienes dentro Un mensaje De mi padre Léelo Hijo Podrías haberme lo leído tú Que sabes leer Maestro de la salamandra Te ofrezco este anillo Reliquia de los nobles reyes De antaño Te ruego lo aceptes Como tributo a tu gracia Y como promesa Que se te devolverá Lo que fue tomado hoy Guardián de la llama Guardián de la esperanza Perdida Concede mi coraje Para perseverar Y fuerza para vencer Por mi reino Por mi gente Por Brindia Mi único y verdadero amor Y por Silas Mi primogénito Si que es de su papá R ¿Quién es R? ¿Quién es R? El mensaje es de tu padre ¿Es una oración? Al héroe de reina ¿Qué quieres decir? Si Mi padre era El último rey De las ratas ¡Es el príncipe! Nuestro amigo El borracho Es el príncipe No, no Significa que soy Hijo de un cobarde ¿Qué fue lo que ha sacado Tu padre de las tumbas? ¿Juro de devolverlo? No cumplió la palabra ¿Quieres reclamar el trono? El hijo bastardo El rey cobarde Buena Los ratones estarían encantados De ceder el poder A todo el noble heredero Además El canto pastor El canto can ¿Cantor? ¿Canto cantor? ¿What? ¿Qué es eso? Una roca tallada Negro cebache Con un tamaño del puño De una rata De su origen no se habla Pero todos conocen la relevancia Los herederos No tienen garantiza El derecho de sucesión Cualquier rata Puede reclamar el derecho De sostener el canto Cantará las alabanzas Del futuro monarca Si es digno de ello Pero la piedra se ha perdido Algunos creen que Roddick Se la llevó consigo al huir Pero que el usurpador pudiera Para que ningún usurpador Pudiera robarle el trono En su ausencia Sin embargo Los patrones de la guerra roja La enterrarán Para poder gobernar el reino Sin oposición ¿Y no sabes seguir buscando el tesoro? Ya encontré lo que buscaba Por eso estaba borracho ¿Tú no lo estarías? No sabes lo suficiente de mí ¿Qué hay de lo tuyo? Tengo curiosidad Ahora sobre tus años mozos Eluzca del Baur Mi ama tallada por su difunto esposo ¿Por eso hablás murió? Es mi lengua materna ¿Sigues en contacto? No Murió hace unos años Igual no ha sido la mejor pregunta del mundo ¿Cuando eras cría No sabías que eres una rata? No era muy listo ¿Qué quieres decir por aquel entonces? ¡Ja! Por aquel entonces ya me sacaba una cabeza Al resto de crías Y también era fuerte Como dice el refrán Mientras las ratas crecen en tamaño Los ratones crecen en inteligencia ¿Cómo tuviste la guardia? Cuando cumplí la mayoría de edad Me llegaron los papeles de reclutamiento Si te soy sincero Los primeros meses no fueron fáciles Y el acento no ayudaba No lo noto Me está esforzando para perderlo Estos lares no sale rentable dar la nota Vale Pues lo he entendido bien Sobre tu padre el rey ¿Por vergüenza? Si la garra roja supiera que hay un Ese Los padres habrían mandado que lo mataran Creo que lo he entendido bastante bien Está bien Puede que no tenga importancia Pero no, no es nada Merra no iba a bordo Mencionaste algo de eso en el comedor ¿Sabes el nombre de la hembra Que embarcó en el lugar? Farrow ¿Te enteraste el apellido? No, pero el hijo se llama Tam No puedo darme un sí Sin el nombre completo O lluvia van a empezar a hacer preguntas El barco El Rata Esqueleta Salía en Puerto Escarnio Puede estar en el registro Está abajo en la mesa Está bien Junto a la botella Pero la botella es para mí Oye, ¿cuál es el registro? Está abajo en mi mesa Aquí no está A ver, no es que tengas una mesa afuera ¿No está? ¿Está la mesa de aquí arriba? No, esto es una mesilla ¿Cómo te da? Aquí está el registro Ah, que lo cogí cuando vine la primera vez Vale ¿Ya pasó el día 13? El cargo de la prisión llegó el 12 Tilo Se informó de que el Rata Esqueleta Se perdió en el manto el periclave Buena Tal vez no lo entendíste bien Día 12 El Rata Esqueleta Con una tripulación de 9 marineros Cargando con artículos artiversos Y 27 prisioneros Llegó tarde Según el informe del supervisor del puerto Nadie fue avestado Por el contrama este de Lancas Esmeralda Fuera de curso Y en dirección al manto el periclave Se declara oficialmente Perdido Sé que no sé lo que quieres escuchar Pero el mero ha muerto No lo sabes Las ratas están heladas Solo las corrientes son tradicionales Una rata bailiana Una rana bailiana No duda más de un par de minutos ¿Y se ha encontrado un barco? Dudo que nadie sea capaz de ver Más allá de un par de pies Ningún capitán se arriesgaría A intentar un rescate ¿Y los piratas? Tiro, escúchame Esto no es una de tus historias Sí que lo es Me cago en todo Es un juego Y es mi historia La historia de Tilo y Merra Lo siento Incluso aunque no esté No tenemos forma de localizarla Solo saben las hurracas Yo sé dónde encontrar una Vas a lograr que te maten Las hurracas solo hablan Con criaturas de nobleza y realeza Ah, es historia de rey Y es para esto Me convertiré en rey Toma esto ¡Oh! Perfecto Un regalo de mi padre ¿Dónde lo encontraste? Entre las cosas que trajiste el sepulcro Espero que seas mejor rey De lo que fue el jamás ¡Buena! Pues el próximo día Bajamos a las catacumbas En busca de la hurraca Hoy Vamos a acabar esto Por todo lo grande Vamos a contarle al comandante Sobre su banda de contrabandistas Favorita Comandante Amigo mío Ven aquí Que tengo cosas que contarte Madre mía El disfraz de rey al completo Me da pena por ti Sinceramente Pero Tengo que hablar con el comandante No lo entretengas mucho rato Tiene mucho trabajo No No te imaginas Cuanto Hoy es día de limpieza Vais a acabar todos en prisión Incluyendo la cocinera ¡Hola! ¿Has descubierto a los contrabandistas? Cinco contrabandistas Trabajo es excelente Haré que los arresten Los jubien y los ejecuten Antes de que acabe la semana Me gusta el plan Orden de figuras Al herrero Ya sabes cómo va Y la identidad del maestro ¿Quieres saberlo? No sea ridículo Suéltalo Amarretia Ahí está Yo me encargo Gracias Debería irme Madre mía ¿Habéis visto qué barra de salud Tenemos ahora? Vamos a ver A nuestro querido amigo Bueno, espero Ahora me cambio Nuestro querido amigo El herrero Y que se ponga A cuidarnos Aquí la ropa Va a quedar Niquelada Vamos a poder correr Pero vamos Como Como si fuese normal ¡Hola! Ordenes del comandante ¿Qué puede ser? ¡No, no, 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 no! No, 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 no Lo que quiero Sí Ordenes del comandante Ah, que solo puedo aprender Las trampas Vale Trampas Sorpresas Sí ¿Qué puedes enseñar de las trampas? Rearmar una trampa ¡Uh! Hemos terminado ¿Alguna cosa más? No, gracias Madre mía Tilo El Elimina Invasores Hemos empezado Potentísimos Hemos parado Un poquito Porque nos hemos perdido No sabíamos como continuar Y hemos vuelto a acabar Super potente Madre mía Madre mía El próximo día Bajamos A la hurraca Y a la patrulla Esto se está acabando Queda poco ya Nos deben quedar Como dos Tres directos como mucho En fin Lo voy a dejar aquí Sé que he dicho que voy a alargar Pero Suficiente por hoy Suficiente emoción Suficientes cosas Espero que os haya gustado Nos vemos Pues mañana Con Dark Souls Acabamos La parte de la historia Y nos preparamos Para los DLCs Y nada Adiós